El 19 de abril conmemoramos el Día Nacional del Policía. Esta fecha nos llama a reflexionar sobre la invalorable misión que desarrollan todas las instituciones policiales. Honramos a aquellos que dieron la vida en cumplimiento del deber por ser un ejemplo de compromiso con la función policial. Saludamos a todos nuestros camaradas del país que día a día trabajan por una patria más segura. Gracias por ver el video.